hola hola chicos aquí estamos un día más en otro vídeo ya estamos en el capítulo capítulo 3 y bueno mucha gente ya me habéis pedido que subiera el nuevo capítulo vale entonces bueno pues he dicho vamos al lío ya y bueno espero que os guste chavales he hecho algunos retoques en el juego para que tenga un poquito bueno pues para que vaya para que vaya mejor ahora veremos a ver grabando qué tal pero bueno chavales lo dicho continuamos vamos para allá estoy comprobando los mandos porque porque como hace días que no juego pues ya sabéis que esto vale por aquí se va llenando yo digo una cosa yo nunca he jugado o sea que si tengo files perdonadme no sé cuánto durará este vídeo menos mal que tengo ahí el contadorcito que me va diciendo pero bueno bueno a ver qué me dice este tío voy a hablar con él a ver quieres subirte las cuerdas facilísimo salta encima y rebota en la dirección que quieras sin miedo vale vamos a ver vamos a ver qué tenemos que hacer aquí mira a ver está intentando subir aquí a mira se ha subido a ver a ver qué hay aquí madre mía ahí habrá algo ahí a ver ahí delante uy uy que te caes para abajo jilipollas de momento no hay nada no tienen nada vale vámonos vale a ver si podemos hacer esto como voy controlando ya es el mario este coño cuánto está todo sucioso chaval qué guapo chaval a ver no se puede tirar por ahí mira ahí hay más vale estoy mirando habrá que limpiar eso o qué bueno vamos a ir por aquí abajo mira un bichillo tú el primero toma cabrón es que no veo te he matado no te he matado pero qué pasa con la cámara macho ya empezamos colega me preveo troleos bueno lo he matado lo he matado parece que lo he matado preveo troleos a mansalva chaval con este juego hola amigo de youtube toma cabrón ahora si te he visto como te he matado hola hola chavales uy chaval madre mía eh mira donde salen los bichillos tú toma cabrón qué pasa vale guapo de puta madre no me estoy enterando nada pero bueno yo sé que había que venir aquí a limpiar a este pueblucho esto qué es vale a ver supongo que a esto le podré a ver vamos a hacer una cosa si les echo agua a los cuatro a la vez debe pasar algo ¿no? sí ¿no? ¿qué? a que me están troleando esto no vale nada aquí no se puede entrar a ver qué me dice ¿sabes que mi mujer lanza a la gente más lejos que yo? bigote que cojones mira como se ve el agua flipas chaval la madre que te parejo joputa este uy chaval me voy a cagar en tu ¿qué le pasa a ese? a ver vamos a ver vamos a ver aquí no hay que entrar mira lo que hay ahí una mancha a ver hostias conseguiste una moneda azul hazte con 10 y dirígete al cobertizo del embarcadero de Ciudad del Fino vale guardando pues vale puta madre poco a poco esto qué es no se puede entrar corre ¿se puede pasar? no no se puede pasar por ahí bueno jugámonos ya hemos visto por aquí ¿no? es que tampoco ya os digo yo nunca he jugado por ahí no se puede ir ya vale vamos para allá la cámara es una puta fuki chaval vale vamos aquí se puede subir a ver vale vale hemos subido aquí ¿qué cojones? hay que ah vale igual tenemos que entrar allí donde antes a ver vale 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 me he caído me cago en mi voy qué rabia me da eso chaval eh otra vez han desaparecido ahora no te voy a matar hijo puta cabrón ya me lo decían ya estos que va a haber troleos pero vamos pero troleos a tope va a haber vale vamos otra vez a subir a las cuerdas vamos a saltar a ver salta Mario salta no seas flipo vale pues vamos a uy otra vez chaval el problema no es que esté emulándolo el problema o sea lo digo de verdad porque o sea si yo el problema es que si yo salto míralo vale aquí ya estamos o sea hay que quiero entrar al otro lado donde antes tenía que haber saltado y si intento probar a ver vale ya estoy aquí vamos para allá aquí es donde quería ir vale ya estamos dentro chavales vale a ver vale allí está el vale a ver vamos a darle toquecitos que no sé quién me dijo ah Juan creo que me dijo claro yo lo limpio pero en verdad sigue sucio eso vale a ver vamos a darle así vale ya está vale vale aquí debe ver vale vamos a seguir las flechas eh cojones ay que puta es ese ay que ha pasado oh oh en verdad no sé en verdad no sé en que me estoy haciendo daño pero me voy a hacer vale vamos por culo vale creo que ya sé lo que hay que hacer yo no sé con qué me hago daño pero bueno eso debe ser algún bujo o algo del emulador a ver a por culo ahora veis aunque lo limpie aunque lo limpie me sigo haciendo daño nada no voy a poder pasar no voy a poder pasar porque no sé si pero que haces gilipollas macho bueno a ver vamos por aquí ahora sí ahora sí ¿veis? vale va cabrón ya está ya está bien lo he matado sí sí bien toma todo limpio chaval ah joder pensaba que no que no lo iba a hacer macho toma chaval bien chaval eh toma cabrón puta bueno va a ir la peña no el troleo pero que pasa pero que cojones no todo vida pero que pasa madre mía colega no te digo yo pero no se supone que está todo limpio ya colega pero que me estás contando juego tío madre mía vale vamos a esperarnos aquí a ver si se regenera mario macho la vida nada me voy a morir me voy a morir porque claro como no me voy a morir porque como no veo donde está lo sucio ¿sabéis o no? no sé si es un no sé si es un bug a ver si cuando Juan lo vea me dice macho porque estoy ahora mismo chito rayado nada voy a ir así voy a ir así corcoroyorin toma chaval le trolea el juego chaval jodete hijo de puta es que realmente el suelo no sé si está bugueado vale guardad y continuad guardad chaval que troleo os vais a reír mucho con esta serie chaval su puta madre chaval joder vale ya está ya tenemos otra a ver alerta del vale bueno ya está ya tenemos ¿no? ¿ahora qué? ¿ahora tengo que irme a otro sitio? a ver voy a hablar voy a hablar a ver mario ya te has acostumbrado a usar el aquac recuerda que lo puedes convertir en un planeador solo tienes que pulsar vale vale sí eso ya lo sé voy a ver así a ver que me ya está de vuelta qué bien que estés a salomario estas vacaciones están resultando ser de los más movilitas un contratiempo más el barco que lleva al hotel no funciona joder pues bueno chicos no sé si voy a dar una pequeña vueltecita para que el vídeo no se haga tan a ver vale no puedo cambiar la cámara aquí a ver si por aquí ya viene a ver esto que es a ver este es el barco ¿no? eh no eh no que va el barco no puede zarpar todavía tendrás que pensar en hacer otra cosa vale esto que es a la fruta toma y bueno chicos muchísima qué pedazo de caja muchísimas gracias ¡ay! vale muchísimas gracias a la gente por el apoyo a la serie que a muchos os ha gustado ¡mira! ¡ah! eh pero la cámara de mierda macho mira, mira la cámara mira como se buguea chaval pero macho qué paciencia voy a tener que tener chaval ahora joder toma otra monedita eh guarda y continuar vale vamos la cámara me va a trolear vamos colega mira cuántas ah vale voy a decir mira cuántas cajas uy esta que quiera a ver hola guapetona hola ¿quieres trabajar un poquito para mí? me harías un gran favor si me trajeras algo de fruta es que tengo un antojo esto es lo que necesito tráeme tres plátanos ¿vale? solo tienes que traer la fruta aquí y meterla en la cesta ¿te han encargado alguna vez algo tan sencillo? pues bueno chicos voy a guardar aquí lo dejamos desaguardar sí voy a guardar aquí y se ha terminado guardar sí 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 vamos a guardar aquí y el próximo día pues nada el próximo día voy a hacer un vídeo así en plan aunque sea capítulo 4 voy a hacer un vídeo así yendo por fruta lo titularemos yendo por fruta y nada chavales espero que os haya gustado este vídeo de hoy aquí se despide un servidor Johnny Boss y nada nos vemos en el próximo capítulo o en otro juego o en otro vídeo que desea subir ¿vale? así que nada chavales aquí me despido espero que os haya gustado el troleo del principio al final hemos cogido el sol pero bueno chicos nada nos vemos en los próximos vídeos y gracias por el apoyo chicos ya somos casi 3.000 hasta luego adiós mira se ha puesto a dormir y todo el cabrón eh despierta a ver despierta cabrón hasta luego chicos ah y y y y y y y Gracias.